A 20 cenejas Pásale, pásale Hay ricos, dulces Hay calaveritas El chocolate Calaveritas, azúcar Hay muertitos Canaltitas, pastelitos Tubitas Y todo Pásale, pásale Te invito a conocer a Rosy Sendejas Ella es una mujer artesana Empoderada y emprendedora Aquí del municipio de Pénjamo Ella se dedica a la elaboración De alfeñiques, acompáñennos Pásale, pásale, tenemos alfeñique Pásale, pásale Hay calaverita De azúcar Hoy en este programa Mujera y hoy Encuentro con Rosy Sendejas Ella y su familia Han realizado alfeñiques Por más de 40 años Rosy, muy buenas noches Buenas noches Gracias por recibirme aquí Y bueno En esta nueva modalidad En donde Los alfeñiques no los estarán ofertando En el jardín principal Como ya es costumbre Pero Martín del Barco No quisiste dejar pasar Esta oportunidad No olvidar nuestra tradición De justicia de la alfeñique Pues eso es lo más bonito No perder las tradiciones Y seguir adelante Con todo esto Porque pues De por sí ya las tradiciones Que se vayan acabando Y pues hay que seguir Y hay que seguir adelante Y haciendo lo que más podamos Ahorita estamos aquí Estelados de la casa Pues en nuestra casa Más que nada Por el hecho de la pandemia Pues no podemos Estar en la calle Y ahorita pues Más que nada Los estamos ofreciendo Aquí en la de Guayano Número 27 Aquí los esperamos Les tenemos ahora sí Que una gama De dulces Platícanos un poquito Por favor Ossi ¿Cómo es la elaboración De un alfeñique? Por ejemplo Esto ¿Tienen moldes especiales Para hacer el pastelito? ¿Cómo es? Este dulce Pues sí se trabaja Este mes antes Porque es muy nervioso Tenemos los dos moldes Con las frutas glass Renetina Así que ahora sí Que es Casi tu masa Moldes Y pues esperamos Que te seje Luego se pintes Pues ahora sí Que tienes Un chiste ¿Calaveritas También llevas un molde? También todo Algunas cosas Llevan un molde Algunas como moldeabas Pues ahorita Todo lo que estoy A ver Estás vendiendo aquí Es con molde ¿Estas las hacen Manualmente? Estas manualmente Es como una Porque ni tú ya es Estas son las bolsitas Ah sí Es con una bolsita Y azúcar Sí Y ajo Te damos forma Wow ¿Cuántos personas Trabajan en esto? Dos personas Trabajan Con esto Alfeñique También elaboramos Galletas de mantequilla Lo que es el chocolate Que es lo que también Ahorita estamos Mostrando aquí O sea que Aunado al Alfeñique También ya han ido Como evolucionando Hacen calaveritas Calaveritas de chocolate Calaveritas de galleta De galleta De mantequilla Y están Delicioso Delicioso Ah Préstame una De las de chocolate Para que subiste Las a mi auditorio Sí Bueno Mira por ejemplo Me necesitamos Las cajitas Ah Cajitas de chocolate Miren que precios Calaveras también De chocolate Paletas de chocolate ¿Cuál es más laboriosa? Rosy ¿El Alfeñique O las de chocolate? Pues mira También tiene el Pues ahora Si tienes un chiste Las dos Porque el chocolate Pues ahora Que también es con lunes Igualmente Lo que son las flores Igualmente también Es con lunes Con azúcar Con glas También Oye Rosy Yo tengo una pregunta Bueno Ahorita que está muy De moda La temática De las fiestas mexicanas ¿También ustedes Elaborarían En pedidos Para los parafiestas? Sí De hecho He tenido pedidos Hasta para Los parafiestas También Para fiestas De octubre Los más que nada Los 15 años De los que cumple El 30 de octubre Y ahora todo termina De la 15 Y eran en Catrina En Catrina Ay Oye Qué padre Eso Es una idea Muy padre Y aparte Bueno Pues le dan Tu originalidad A tus eventos Así que Rosy Danos un número De teléfono O te pueden contactar Aquí directamente En tu casa Poden contactarme Aquí en mi casa Mi número de teléfono Es el 469-102-8655 Ahí está Que no lo vuelvo a repetir Porque no lo dijo De caberita Así habló Es 469-102-8655 Rosy ¿Quién empezó Con esto En tu familia? ¿Cómo fue Que iniciaron Con el arte Del alfeñique Y de todo esto Tan maravilloso? Por mi papá Mi papá Desde el Empezó O sea Todos los hermanos De mi papá Empezaron a enseñarse A hacer el alfeñique Es otra generación Hasta la fecha Pues ya Desde el 50 A los 50 A los 50 Casi 50 Hasta Toda la familia En sendejas De todas mis hermanas La que Primero empezó Con el alfeñique Al mes pasado Falleció Y de hecho Yo no pensaba salir A venderlo Pero pues Ahora sí que Como homenaje Pues para ella Y todo Pues lo hice Y pues Más que nada Por ella Porque a ella Le gustó mucho Hacerlo Y venir a venderlo Y hermano Te extrañamos Bastante Porque Este año Pasarás tu venir Y pues Aquí todavía estamos Y sé que tú Estás con nosotros No físicamente Pero espiritualmente Y te extrañamos mucho Rosy Una de las experiencias Más bonitas Que te haya dejado A ti Elaborar Ser artesana Del turismo Pues más que nada Porque Lo Hacemos Elaboramos La familia Y de estar unidas De unirnos De unirnos Y estar todos Ahora sí que En grupo En el puesto En estar platicando En estar Que comer ahí No sé Es algo muy bonito Para mí Y es Pues es una parte Para el estrés También Hacer el alpeñique De desempresa Duro No sé Es una cosa Muy O sea Te gusta Me gusta De hecho Me gusta Rosy Y ahora con esto De la pandemia Que no se van a Que no se pudieron Instalar en el jardín Principal Y es una vez al año Que se venden Los alpeñicos Es una vez al año ¿Cómo lo están Sobrellevando? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo sientes? Pues a veces Es tristeza Que es tristeza Ver todo esto Que nos está pasando Pero aún así Si ven Pues salimos A como sea Ahora sí que Aunque no fue un jardín Pero a nuestras casas Pues seguir adelante Con esa tradición Para que no se termine Y invitarlos a ustedes Amable auditorio Que consuman al teñique De verdad Que si yo los invito Aquí con Rosy Están hermosos Hermosos Sus cráneos Estas calaveritas Súper bien detalladas Ustedes lo pueden apreciar O sea Le ponen empeño Pero más que empeño Le ponen corazón Sí Más que nada En el corazón Todo es esto Así que Vénganse para acá Ahorita están ubicados En degollado Número 27 Alfeñique Sendejas Los espera Para atenderlos De la mejor manera posible Como ustedes se merecen Y bueno A muy buen precio De muy buena calidad Y todo Bajo las medidas Pertinentes De higiene Ante el comida Gracias Aquí los invitamos Aquí tenemos Gran variedad De alfeñiques Más que nada Para sus altares Sus calaveras Sus canastas De fruta y de pan Es lo pueblo original Que se pone en los altares A ver Que nos pase el asistento Por favor Una para que la gente Unas canastitas Ay mira Estas que bonitas Estas son de chocolate No Es azúcar también ¿Es azúcar? Todo es azúcar Unas canastitas Mira que cosa tan bonita Si ustedes lo pudieran apreciar De cerquitita Es una cosa Súper detallada ¿Se lo aprecian bien? Pues sí ¿En cuánto anda Una casita de estas? Esta su precio Es de 12 pesos 12 pesos 12 pesos Para todo el trabajo Desde me hace Que está Sumamente económico ¿Eh? Las canastitas Las canastitas No es más este Para sus altares La canasta de fruta Y su canasta de pan También en estos días Bueno Desafortunadamente Los panteones En todo el estado De Guanajuato Permanecerán cerrados Así que bueno La administración Municipal Invita a todos Los ciudadanos A que No dejen caer Nuestras tradiciones Realicen sus altares De muertos En sus hogares Y bueno Aquí Rosy Les ofrece Estos alpeñiques Para que ustedes Adornen su altares Aquí está Está hermosa esta De verdad que Me quedo enamorada De tu trabajo Rosy Está muy bonito Te felicito Y pues a seguir A seguir con esta tradición A seguir A seguir Hasta que donde Dios Viera Esto fue su programa Mujer Ayer y hoy Con Rosy Zendejas En alpeñiques Zendejas Aquí los esperamos Viva otras tradiciones Viva otras tradiciones